Atrévete con Javier Cárdenas Buenos días, vamos a ver, estoy llamando a Palma de Mallorca, ¿verdad? Sí, sí Vamos a ver, ustedes son fábrica de ensaimadas Sí Bueno, perfecto, mire usted, es que nosotros empezamos a abrir ahora una cadena de tiendas de, bueno, bollería sobre todo especializada y tal pero bueno, sobre todo quisiera información de ustedes porque ustedes son fábrica, ¿verdad? Sí Dentro de lo que es la ensaimada que ustedes fabrican, aparte de la variedad ¿Verdad que ya hay ustedes ya o no? Ay, perdón, es que lo digo flojísimo Sí, es que, ¿me oye usted mejor ahora? Sí, yo lo digo mejor, dígame Perfecto, me refiero a que es verdad que ya hay ustedes con la ensaimada Sí Sí, ¿por qué? A ver, ¿quiere que le pase con María? No, ahora me pasa usted con María, pero de todas maneras, a ver si usted me podría decir más o menos o es María la que se encarga de... De todas las cosas, sí Ah, bueno De esas cosas en concreto Vale, yo simplemente era... Sí, yo le paso con ella De acuerdo, muy amable, ¿eh? Gracias a ustedes, gracias, muy amable, por favor, muchas gracias Sí, hola, buenos días Hola, muy buenos días, señorita María Sí, soy yo Hola, muy buenos días, discúlpeme que me ha pasado su compañera Sí, sí, sí Bueno, un placer, ¿eh, señora María? Igualmente Me estaba comentando, nosotros vamos a abrir una cadena de tiendas especializadas un poco en bollería bastante selecta y sobre todo, bueno, lo que es las ensaimadas, ustedes son fábrica, ¿verdad? Sí, sí, sí Bien, una pregunta que le quiero comentar Dentro de lo que es, para, por supuesto, nosotros vamos a estar en Palma, ¿eh? Para poder reunirnos con ustedes Pero le quisiera comentar que se pierda aquí ya ustedes con Palma ¿Perdona? Sí, que se pierda aquí ya ustedes con Palma, dentro de lo que es la bollería ¿Qué es que...? ¿Qué pasa? ¿Qué me dice de Palma? Pero es que no lo entiendo No, me refiero que dentro de lo que es la bollería que ustedes tienen Sí Que se pierda aquí ya con las ensaimadas Es que no lo entiendo, para nada Sí, no se preocupe, me refiero que dentro de lo que es la bollería que ustedes tendrán Aparte de ensaimada, me imagino que tendrán otro tipo de bollería también Bueno, tenemos muy poca cosa, somos especialistas en ensaimadas nosotros Ah, bueno, que ustedes son... Bueno, pues también me interesa porque ya le digo que yo lo que más voy a tirar va a ser ensaimada Por eso le estaba comentando que se pierda aquí ya ustedes con la fabricación Nosotros fabricamos ensaimadas ¿Y usted quiere que le mande una muestra? No, no, no hace falta que me mande muestra Yo simplemente le digo que se pierda aquí ya ustedes con la masa que hacen ¿Qué pasa con la masa? Sí, me refiero que la masa que hacen ustedes porque ya sabe usted que hay mucha variedad de masas Sí Por eso le estaba comentando que se pierda aquí ya usted ya con la masa Si usted ya con la masa Sí Sí ¿Por qué? No lo entiendo, disculpe No se preocupe, me refiero que la masa que ustedes hacen es propia, ¿no? De laboratorio suyo, ¿no? Sí Bien, entonces una vez que ustedes fabrican esta ensaimada ¿Que se pierda aquí ya ustedes cuando hacen la masa ustedes? Eh... Yo creo que usted se está quedando conmigo ¿Perdón? ¿Que se está quedando usted conmigo? No lo entiendo Sí, sí, que si usted se está quedando conmigo Pero no... ¿Por qué cree usted que me estoy quedando con usted? Porque no me hace ninguna pregunta ¿Cómo que no le estoy haciendo una pregunta? ¿Estoy diciendo que se pierda aquí ya ustedes con la masa? Bueno... Eh, disculpe, tengo mucho trabajo, ¿eh? María Sí Somos del programa Atrévete de Cadena Dial Que vamos a estar en Palma en pronto ya Entonces simplemente decirte que hacéis unas ensaimadas buenísimas Y que estéis invitados a venir al programa Y si nos queréis traer una ensaimada, pues oye, muy bien ¿Escuchas a Atrévete de Cadena Dial? Sí Bueno, pues entonces te mandamos todo el equipo un beso muy grande Y que sepáis que vamos a estar ahí en Palma Sí Y que si quieres traernos unas ensaimadas, nosotros nos va a encantar A ver, ya lo probáis en directo vosotros La vamos a traer Vamos a estar en la calle Pueblo Español Sin Número En el auditorio que hay ahí Sí Y es el día 8, jueves de abril, de 7 a 10 de la noche Vamos a estar haciendo el programa especial Así que si nos traes la merienda y una ensaimada Da aquí tú fresquito Vale, perfecto María Muchas gracias Un besote muy grande, bonita Hasta luego ¡Viva Palma! Cada mañana Atrévete En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí, digamos Buenos días Quisiera hablar, por favor, con el señor Eloy Sí, buenos días Hola a mí, buenos días Me voy a presentar Soy Jaime Serrano Soy director del departamento de ventas de... Sí Muy buenos días, señor Me han pasado una notificación De que hace dos semanas parece ser que tuvo usted Un incidente en nuestro concesionario Correcto Y ahora quiero escuchar su versión Aunque a mí lo han explicado ya Correcto Bien, es que se lo digo porque como hay dos formas de dejar los vehículos Que tenemos en la parte donde están las visitas Y luego está la parte de recepción Que es donde recibimos los coches Para que luego sean atendidos en su correspondiente fallo Correcto, pues no Estaba en el exterior Apartado en batería Entonces vuelvo al interior Sigo haciendo las gestiones en recambios De recambios me dice que me pase a recepción de vehículo Me atienden Entonces la persona que me atiende Me dice que Vamos a ver el coche que va al exterior Pero como está lloviendo Me dice Pásalo al interior Me piden la llave Perfecto Y el coche se queda justamente Enfrente de la puerta de recepción Sigo haciendo las gestiones Y me vienen a invitarme Que tienen algo Yo le cuento Al ser un accidente Que ha ocurrido dentro de lo que son nuestras instalaciones El seguro no se quiere hacer cargo al respecto Un seguro que tenemos nosotros propio Y simplemente decirle que Se va a arreglar el vehículo La persona también El empleado nuestro Pues ha hecho un escrito Donde tampoco se da como culpable Ahí está todo el problema Ahí está todo el problema Este señor dice que no ha sido culpable Que usted había dejado el coche allí Donde él va entrando y saliendo con piezas Y con carga Por otra parte O sea que encima Encima la culpa es mía Bueno, esto es alucinante Esto es tremendo Yo sí le puedo ayudar en asesoramiento Y que me diga usted Yo comprendo que usted ahora se siente mal Y se siente a usted disgustado Y se siente a usted No, bueno Es que quiero un coche nuevo No, no El coche nuevo ya se lo digo automáticamente No me lo repita dos veces Porque no le voy a dar un coche nuevo No lo he hecho con nadie Y vuelvo a repetir Que no lo voy a hacer con usted Cuando ha sido usted Entre comillas A día de hoy También culpable De que el coche haya recibido un golpe Yo no he sido culpable en absoluto De todas maneras Nadie me ha hablado como me está hablando usted Me está subiendo un poquito el tono Y no me gusta Creo que se está equivocando No, no, no Es que le noto un poquito chulo Le noto un poquito chulo Perdónenme No, eso en la vida En la vida puedo ser chulo Con una circunstancia Como en la que me estoy planteando Estás depresionando No admito prepotencias Ni gente que me tutea Y que coge el nivel de confianza Que ha cogido usted conmigo No le he tuteado Sí, sí, sí No, no me ha tuteado Y ha cogido confianza Que no me gustan He grabado esta conversación Sí, sí, sí Grábela, grábela Y además se lo digo Como... Y ahora le voy a decir otra cosa Por grabarme la conversación Ahora... Voy a grabar la conversación Si estoy en un móvil Por favor Cuidadito con las bromas Cuidadito con las bromas Que está cogiendo usted Confianza conmigo Pídame disculpas Ahora mismo de todo lo que ha dicho Le pido disculpas Por la broma De haberle dicho Que le estaba grabando A la conversación Vale Así que cuidadito De verdad Sí, desde el principio Le llevo diciendo Que usted merece Todo el respeto a los niños Le voy a pasar de todas maneras Un momentito Con el departamento de incidencias Muchas gracias Por la atención De haberme llamado Y haberme explicado Las cosas tan claramente Le paso Sí, dígame ¿Te importa Que me trae disculpas Que no lo he ido bien? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Dial Que te estamos gastando Una broma de parte De todos tus compañeros Hombre Fantástico Muy bueno Venga Un abrazo muy grande Eloy A ti también Ángel Un abrazo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas Diga Te lo dije Escúchame Que te llamé El jueves pasado Y te lo dije otra vez ¿A mí? Sí Que habéis dejado La ventana de alumilio Sin enseñar Pero si te estás equivocando Pero bueno ¿Cómo quieres que te lo diga? Escucha Juan Carlos Juan Carlos Sí, buenas tardes Escúchame Dile Está Carmen contigo ahí Pero ¿Qué va a estar Carmen? Si yo no soy Juan Carlos Ni mucho menos Escúchame un momentito ¿Te ha mandado a ti El rollo de cinta? A mí no me ha mandado nadie Ni sed de ventana De nada De nada De nada Te estás equivocando Te vuelvo a decirlo otra vez No Si es que lo que pasa Que es que nos gusta Nada más que que repitamos las cosas Te dije el jueves pasado Llama en Carni Llama en Carni Llama en Carni No la llamaste Al final perdió la La salida con el autocar Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Cuántas veces te voy a decir Que te has equivocado? Que yo no soy Juan Carlos Ni soy nada de eso Pero tú sabes lo que me ha dicho A mí en Carni Pero ¿Qué cu**as en Carni? Ya me estás poniendo Que te he dicho que yo No estás equivocado total Pero escúchate un momentito Juan Carlos Que te lo dije La señora Pero si yo no soy Juan Carlos Y yo soy Gil Pero escúchame un momentito Juan Carlos Gil Yo lo único que te digo Es ¿Por qué tú no la llamas A en Carni Antes de que ella Venga de venidor Para que te traiga Las cortinas del apartamento? Yo no puedo estar en todo Pero bueno Otra vez te voy a decir lo mismo Que te estás equivocando Que no me estoy equivocando Juan Carlos Que es que te gusta Que te llame ¿Pero qué es eso de Juan Carlos? Que me ha dicho Escuche Y otra cosa que te voy a decir El coche Cuando le llevaste al taller El coche iba mal ya del palier No es arroto allí en el taller Mira, escucha Dime Hasta luego Que te estás equivocando Que yo no soy Juan Carlos Ni soy ni mucho menos Oye Juan Carlos No se te ocurra Colgarme el teléfono Que no te le cuelgue Pero bueno Que me dices a mí de Juan Carlos Que no me cuelgue Pásame a Alfonso Esa es el favor Pásame a Alfonso Pero que Alfonso Ni que cae en su cuarto Que me pases a Alfonso Que la estoy escuchando Pásamela Diga Alfonso Pero aquí no es Alfonso Pero si me ha dicho Juan Carlos Que te lo dijera Hombre Pero ¿Cómo te va a decir Juan Carlos Que me lo dijera Si yo no soy Alfonso? Pero escucha un momentito Que está Goyi en Benidorm Que dice que ha comido torrijas Y la han sentado mal Vamos a ver ¿Está de cachondeo o qué? Vamos a ver Si nos enteramos un poquito Alfonso Escucha un momentito Pero si yo no soy Alfonso Pero escucha Y aquí no hay nadie de Alfonso Pero escucha un momentito He hablado con Juan Carlos Aquí no he hablado con Juan Carlos Porque tampoco está Juan Carlos Pero si se acaba de poner Que está hablando conmigo Alfonso Pero que no es Juan Carlos Pero ¿Cómo que no? Si me ha dicho Dice soy Juan Carlos Gil Uy que error tiene Escucha un momentito Me ha llamado Me ha llamado Goyi Que está en Benidorm Que está con Carmen Que se han pegado un hartar Y se ha metido torrijas Que creo que está La muchacha Que está que no puede moverse Del apartamento Pero si nosotros No tenemos a nadie en Benidorm Pero ¿Cómo no vais a estar? Bueno mira O está equivocado O es un cachondeo O no lo sé Pero yo voy a cortar Y ya no voy a coger el teléfono Porque aquí Ni hay Juan Carlos Ni hay Alfonso Y yo no conozco a nadie Que esté en Benidorm Oye y otra cosa Que me ha llamado Goyi esta mañana Pues ni Goyi ni Goya Escucha pero que te voy a contar Escucha Que me ha llamado Goyi Y dice Oye dice ¿Qué hacéis y tal? Y me dice Que se ha enrollado Carmen con uno aquí en Benidorm Pues que se enrolle Todos los que quieran Benidorm Pero con un Carmen Aquí no hay nadie Oye Escucha Alfonso Que qué tenéis de comer Yo no soy Alfonso Pero si me ha dicho Juan Carlos Dice Espérate que aviso Alfonso un momentito Pero bueno Ese era otro Juan Carlos Pero escucha Alfonso Pero si aquí no hay Juan Carlos Bueno escuchen un momentito Que qué tenéis de comer hoy Torrijas Uy qué ricas Cada mañana En Cadena Vial ¡Gracias por ver!